¡Ey! Muy buenas a todos jugones y bienvenidos una vez más a mi canal. Soy Private, estamos en PES 2019 y hoy os voy a enseñar un vídeo de cómo conseguir un jugador concreto y como podéis ver en la cabeza del vídeo, en esta vez vamos a intentar conseguir a Cavani, el delantero uruguayo del PSG. Como podéis saber, es uno de mis delanteros favoritos durante los últimos PES, siempre sabéis que lo recomiendo, ya que en la vida real es un delantero muy, muy, muy atacante, muy ofensivo, pero a la vez es un jugador que presiona mucho, que, como sabéis, agobia mucho a la defensa rival, es un delantero que baja a recuperar balones, ¿no? Al estilo, por ejemplo, de todo, ¿no? Cuando jugaba en el FC Barcelona, cuando esas recuperaciones de balones que hacían centro del campo, pues Cavani es ese tipo de jugador, ¿no? Es un jugador que baja a presionar, mete presión entre la línea de la defensa y la línea del centro del campo del rival, con lo cual lo agobia mucho y como también es un delantero muy fuerte, es un delantero que va muy bien de cabeza, es un delantero con mucha finalización y la verdad que es un jugador que a mí me encanta, es un jugador que tengo en PES, que lo tengo y lo disfruto mucho y os quería enseñar a cómo conseguirlo porque me gustaría que muchos de vosotros, que os gusta también Cavani o que queréis un delantero o que os recomiendo un delantero, pues yo os recomiendo Cavani porque no os va a defraudar para nada y es un delantero que os va a gustar y que vais a disfrutar mucho en este juego. Así que vamos a ver las combinaciones de cómo podemos conseguir a Cavani, pero antes de nada vamos a analizar un poquito este Cavani, vamos a ver, como digo, como podéis ver, es un jugador que tiene nivel 30, llega hasta nivel 42, su media es de 89, tiene 31 años y una altura de 1,84 y su estilo de juego es cazagoles. Puede jugar, sabéis que también le podéis añadir entrenadores de posición, pero las posiciones que está actualmente compatibles 100% es tanto extremo derecho, extremo izquierdo como delantero centro, le podéis poner algún entrenador de posición para que también ocupe posición, por ejemplo, de segundo delantero, que también vendría muy bien. Vamos a ver sus habilidades, como podéis ver, fijaros, 95 de ataque, así destacado, tiene un 91 de finalización, un 82 de balón parado, un efecto de 87, una cabeza de 90 y como podemos ver, tiene potencia de tiro 88, velocidad 83, fuerza explosiva 81, contacto físico 82 y salto de 87. Está súper bien. Luego tenemos una resistencia de 93, que es un delantero incansable, no se agota nunca, tiene un uso de pie malo de 3, una precisión de pie malo de 3, una regularidad de 7, lo hace un delantero muy estable y muy regular durante todos los partidos. Es muy muy raro que nos desaparezca este delantero, resistencia a las lesiones de 3 y tiene habilidades de jugador, en este caso, cabezador, cañonero, disparo descendente, finalización acrobática, remate al primer toque, pase al primer toque, especialista en penaltis, picardía, despeje acrobático, espíritu de lucha y en estilos de juego con tenemos cañonero. Es un jugador que, como lo podéis ver, está ahora mismo en su nivel 30, en 89, pero es un delantero que si lo subimos al máximo, como os decía, en nivel 42, pues va a llegar a una valoración general de 92, con lo cual nos va a subir 3 nivelitos en su máximo nivel. Y 12 niveles no es excesivamente difícil de subir y lógicamente nos va a mejorar mucho, resistencia subiría a 95, el ataque nos va a subir a 97, la finalización a 93, la cabeza a 92, la potencia de tiro a 90, la velocidad a 85 y algunas habilidades también nos va a seguir subiendo más, como el control con giro, balón parado, etc. Con lo cual, es un delantero muy bueno, con unas habilidades muy buenas, con unas capacidades muy buenas y que os va a rendir muy bien en el terreno del juego. Así que sin perder más tiempo, vamos a empezar a ver las combinaciones de cómo podemos obtenerlo y en esta ocasión os he traído las combinaciones que he encontrado más económicas posibles para poder obtener a este jugadorazo. Vamos a empezar por una que es súper, súper barata, en la que no vamos a necesitar Uruguay. Vamos a utilizar su edad, una edad de 30 años o más. Vamos a utilizar una habilidad estándar, una habilidad de las normales, que estas suelen estar baratas. Fortaleza, ataque. Y vamos a poner también, a lo mejor la que os puede costar más conseguir, o probablemente esté más solicitada en el mercado de transferencias. En este caso, vamos a utilizar despeje acrobático, que normalmente es la habilidad de defensa, suele tener la habilidad de defensa de Cielini, de Sergio Ramos, por eso os digo que suele estar bastante cotizada. Pero, si os hacéis con estos dos y luego invertir fuerte en despeje acrobático, vais a poder conseguir a este delantero por un precio razonable. Y, lógicamente, va a merecer mucho la pena. Con estas tres jugadores casta talento lo podéis obtener, como veis, al 100%. Si no encontrarais la de ataque, también habéis visto que tiene mucha finalización, con lo cual, de cinco estrellas, si utilizamos la habilidad de finalización, lógicamente, pues también nos lo va a dar. Con lo cual, esta combinación también nos serviría exactamente igual que la anterior. Si por el contrario, utilizamos su posición, delantero-centro. Y ahora vamos a añadir una habilidad de jugador, que en este caso vamos a poner la de resistencia. Y como podéis ver, delantero-centro-resistencia-espeje acrobático nos daría también al 100% a Cavani. Bastante, yo creo que, asequible y no muy difícil de conseguir. Tenemos la misma si utilizamos su nacionalidad-región. Si ponemos en Sudamérica Uruguay, lo vamos a tener también al 100%. De la misma manera, Uruguay-resistencia y despeje acrobático. Quedándonos en Uruguay, vamos a utilizar una táctica de preferida, de Cavani. En este caso, vamos a usar la de centro-zona de contención. Y vamos a necesitar otra vez esa habilidad dichosa de despeje acrobático. Y como podéis ver, pues así lo podríamos obtener al 100%. Si en vez de eso utilizamos delantero, pues también nos va a valer. Lo único que en esta ocasión, pues tendremos que sacarnos a Carrillo. Pero, si cambiamos la táctica. Y vamos a poner pase largo-creación. En esta ocasión sí los tendríamos al 100%. De igual manera, también nos valdría con Uruguay. Poniéndolo aquí. Delantero-centro, pase largo-creación y despeje acrobático. Si añadimos solamente una habilidad. En este caso vamos a añadir... La habilidad de finalización. Y vamos a volver a poner la habilidad del jugador. Despeje acrobático. Y con solo estos dos jugadores cazartalentos los tendríamos al 100%. Yo creo que esta es la combinación más barata posible. Ya que solo vamos a poder utilizar dos jugadores cazartalentos. Y nos lo daría al 100%. Yo es la que más os recomiendo. Lógicamente, como os decía. Invertir fuerte en despeje acrobático. Y de esa forma vais a poder ganar a Cavani al 100%. Otra combinación con solo dos jugadores cazartalentos. También podéis aprovechar con equipo actual. Si obtenéis la opción de poder comprar al PSG barato. Aunque no creo porque hay mucha gente que empujará a ponerle por la opción de conseguir a Neymar. Pero si pudierais obtenerlo. PSG y finalización también os lo daría al 100% con solo estos dos jugadores cazartalentos. También PSG Uruguay. Si ponemos aquí Uruguay. Lógicamente también nos lo va a dar al 100%. Porque es el único jugador de Uruguay que milita en el PSG. Como os digo, si lo ponemos. Uruguay lo tendríamos al 100%. Aprovechando que tenemos puesto Uruguay. Vamos a poner Liga Francesa. Y vamos a poner una habilidad de jugador. En este caso especialista en penaltis. Y como podéis ver también lo tendríamos al 100%. Especialista en penaltis Liga Francesa Uruguay. Nos daría a Cavani al 100%. De la misma manera que si pujamos por solamente PSG. Y especialista en penaltis también os lo va a dar al 100%. La verdad es que para obtener a Cavani hay un sinfín de combinaciones. Pero como os digo, yo la que más os recomiendo. Sin lugar a dudas es la de habilidad finalización. Y habilidad de jugador de espeja globático. Y con estas dos, como os digo, lo vais a obtener al 100%. Y lógicamente es lo más económico. Que podéis obtener a este jugadorazo. Así que bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si os ha servido para poder obtener a Cavani. Pues darle un like. Ya que espero que lo podéis conseguir con estas combinaciones que os he dado. Tarde o temprano. Buscar en el mercado de transferencias. Tener paciencia. Siempre seguir mis consejos. No pujáis a lo loco. Pujar con paciencia. Pujar con cabeza. Intentarlo conseguir de la forma más sensata posible. Y una vez que lo obtengáis chicos. Pues disfrutarlo de él porque es un jugadorazo. Como os digo, si os ha gustado darle like. Compartir este vídeo con vuestros amigos. Suscribiros al canal si no lo estáis. Podéis seguirme abajo en la descripción del vídeo. En las redes sociales. Muchísimas gracias por verme. Gracias por estar ahí. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Y nos vemos en el próximo vídeo. Y nos vemos en el próximo vídeo.